¿Quieres saber cómo puedes perder peso sin dejar de comer lo mismo que estás comiendo ahora? ¿Sin tener que contar calorías? ¿Sin tener que comer menos? ¡No te pierdas el episodio de hoy! Hola, bienvenidos al final de las dietas. Mi nombre es Joaquín Lammería, soy el autor del libro El final de las dietas y llevo 35 años dedicándome a ayudar a personas como tú que lo han intentado todo y nada les han funcionado. Si has intentado hacer dieta y no te funciona, hacer ejercicio no te funciona, si estás ya casi desesperado a punto de tirar la toalla, que sepas que llevo 35 años trabajando con gente como tú ayudándoles a tener una nueva esperanza, a probar una forma distinta de perder peso que no tiene nada que ver con lo que te han enseñado hasta ahora y que funciona. A propósito, estoy regalando mi libro, si no tienes una copia todavía, llévatela gratis, pero te tengo que besar que se me están acabando y en cuanto se me acaben los ejemplares ya no podré continuar regalándolo. Así que si quieres el libro gratis, visita elfinaldelasdietas.com Elfinaldelasdietas.com A propósito, después de llevarte el libro gratis tendrás una oportunidad de participar en el programa online y estar conmigo semanalmente, etc. A un precio súper económico, así que es otro incentivo para visitar la web del libro. Si vas a mi web, verás el precio normal del curso. Si entras en la web del libro vas a tener un precio súper descontado. Otro aliciente más para entrar en elfinaldelasdietas.com Pues bien, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la disociación. ¿Cómo disociar los alimentos? ¿Por qué es inteligente? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué no es tan difícil como la gente se piensa? Y es una herramienta que sin dejar de comer lo que estás comiendo ahora, sin comer menos, sin pasar hambre, solo comiendo lo mismo que estás comiendo ahora, pero en vez de juntándolo, disociándolo, pierdes peso. Tengo un montón de clientes que han pasado por mi clínica de pérdida de peso, pero solo hemos hecho eso, no hemos hecho nada más. Simplemente hemos reorganizado lo que comen, las mismas comidas, la comida que te gusta, las mismas cantidades, sin pasar hambre, sin contar calorías, ni volverte loco, simplemente cambiando el orden, porque hay una máxima muy importante de la pérdida de peso, que el gran secreto no es necesariamente pasar hambre, sino que es qué es lo que comes, cómo lo comes, a qué hora del día lo comes y con qué lo mezclas. Si esto lo aprendieses, solo esto, ya perderías peso sin hacer nada más. Todo esto está dentro del sistema, al final de las dietas, así que cuando te lleves el libro o entres dentro de la clase, de lo que es el programa online, lo vas a aprender mucho más a fondo. Pero hoy vamos a ver en el episodio de hoy cómo le ayudo a una alumna del método con esta pregunta. A propósito, si te gusta lo que ves y lo que oyes, si quieres participar en estas clases, son clases de tres horas en vivo y en directo, cada semana donde respondo a estas dudas que tienen los alumnos del sistema y si quieres participar en estas clases, que sepas que lo puedes hacer independientemente de que tengas el libro o no, que estés en el sistema o no, y lo único que tienes que hacer es preguntarnos cómo hacerlo. En la información de contacto que tienes en el cuadradito de la descripción de este episodio, ahí están todos los detalles, está nuestro teléfono, nuestro email, nos llamas, nos envías un email o un WhatsApp y nos dices que quieres participar en estas clases en directo, donde además de poder hacer preguntas como las que vas a ver ahora dentro de un momentito, otra de las ventajas de estar en esas clases es que hacemos un estudio personalizado de tu caso. Vamos a ver por qué no puedes perder peso, dónde estás encallado, qué es lo que no está funcionando, y te vamos a dar un montón de consejos de cómo desencayarte. A propósito, si buscas en los episodios de este podcast, verás que hay algunos episodios que son un poquito más largos y es precisamente ahí donde hacemos esto, verás cómo lo hacemos con otros alumnos. Si quieres tener una experiencia similar, ponte en contacto con nosotros y di que quieres participar en las clases semanales. Ok, sin más dilación, vamos ahora a ver cómo puedes disociar la comida de forma fácil, cómo se hace de forma correcta y cómo solo con esto es una oportunidad tremenda para empezar a perder peso sin dejar de comer lo que te gusta ni reducir las cantidades. Nos vemos en el próximo episodio. Un besito. Te hablo Joaquín Almería. Adelante. Hola, un placer. Muy buenas. Ana treza como la pizza. Ah, muy bien. Un saludo. Sí, un saludo. Hola, un saludo desde Panamá. Estoy en el cuarto día de mi semana cuatro. Muy bien. Me he conectado varias veces, pero me he mantenido en mute por vergüenza, no sé, pena escénica. Pero quiero comentarte que hoy específicamente me sentí muy, muy agobiada con la actividad, con el bioharte de hoy. Y lo hice saber en el grupo, en el muro de Facebook, ¿no? Porque soy muy rigurosa con las cosas a las que me comprometo. Y definitivamente desde el día uno, cuando mostré el ejercicio, mostraste el ejercicio en tu video promocional de la respiración a fuelle, lo hice y dije, esto está bueno. Y desde el día uno he estado muy comprometida día a día a hacer cada una de las actividades. No lo mínimo, sino un poco más. Me siento extremadamente bien. No sé si eso tiene que ver con el peso, porque tengo un grave problema de cómo me miro yo y cómo me exijo yo misma. pero me siento fabulosa. Yo he estado mucho tiempo haciendo miles de cosas para mantener salud y peso y cada vez voy increchento, a pesar que prácticamente ni comía. Entonces, entender que no es lo que el cuerpo hace con lo que comes, o sea, para mí fue bastante revelador. Sin embargo, hoy, mira, mi día es así. Yo me despierto más o menos a las 5 de la mañana y antes de cualquier cosa, miro los videos que me tocan y hago el cuaderno. Muy bien. Me despierto con la respiración fuelle, teniendo cuidado que sea la respiración abdominal. Eso siempre está vigilante en mí. Hago 10 minutos, un poquito más de 9, 10 minutos para redondear. Luego hago estiramiento meridiano, soy elemento agua, con apnea, con los cerrojos. Muy bien. Después ahí mismo hago, abrazo el árbol, hago mi sentadilla en tiempo, apenas llevo 2 minutos y medio seguido. Hago la apnea, a ver cómo voy con la apnea. He aumentado cada vez más y me meto a bañar y hago la ducha térmica. ¿Súper? Perdón, no. A partir de ayer salgo al patio a tomar un baño de sol, regreso y hago la ducha térmica, luego comencé a incorporar todo el tema para hacer ketosis. Entonces tomo en la mañana una cucharada de aceite de coco, a media mañana también. En el almuerzo, un almuerzo balanceado. Así estaba hasta ayer. A media tarde, una minicena balanceada y a las 8 de la mañana, el aceite de coco otra vez. Ok. Y así hasta el día siguiente. Cuando descubrió que tenía que hacer disociación de los alimentos, me volví un pastel. Y dije, no sé qué hacer, me siento mal, me siento que no... Sentí que no podía durar mucho tiempo tomando esos hábitos. Ok. Este es el miedo y que este miedo me llevara a sabotearme otra vez. Porque cuando las cosas comienzan a resultarme, tomo conciencia luego saboteando. Entonces no quiero que pase, quiero llegar a término y que resulte. No me he medido, no me he pesado. Pregunté en estos días si había que hacerlo y la respuesta fue que no, que es al final. Entonces, quiero... Digas, por favor, si esta experiencia que estoy sintiendo es normal, cómo mantener a largo plazo la disociación de alimentos o si puedo hacerlo cuando debe ser permanente. ¿Es durante el programa mientras se arregla el loopy o es un hábito que deberíamos tener siempre? Esas son mis inquietudes principalmente. Perfecto. Déjame que te pregunte algo. ¿Qué es lo que te da más miedo de disociar? No, este... Yo siempre como, por ejemplo, vegetales y carne y cuando hablaste de incorporar carbohidratos comencé a incorporar un poquito de arroz, un poquito de verduras, etc. Pero generalmente son vegetales que ahora entiendo que forman parte de carbohidratos y proteínas, generalmente, ¿no? Y, bueno, un pedacito de pan de mazamadre de vez en cuando, este... Pero ahora siento que no va a poder tener, este, cómo tener una alimentación a largo plazo, por lo menos ahorita acabo de almorzar, porque ahorita son las doce y media de la tarde en Panamá. Y me comí, fue unas papas horneadas con ensalada de lechuga para hacer como el carbohidrato. Y a media tarde hacer las proteínas para luego tomarme el aceite de coco antes de acostarme en la noche. Entonces, este... No me gusta ese tipo... El alimento que no... Como que no comí correctamente. Eso es. Vale, pero me falta aclarar. Me iba a entender mejor qué es lo que te preocupa más o lo que te da más miedo o lo que crees que te va a costar más de disociar correctamente. ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Eso, lograrlo extender en el tiempo. Que siempre pueda disociar. O sea, no me veo comiendo arroz solo, por ejemplo. Vale, entendido, entendido. Es que no entendía muy bien tu pregunta. Ok, entendido. Y antes de darte respuesta, me gustaría preguntarte algo, Ana, porque intuyo que has tenido ya resultados bastante potentes. Si vas por la semana cuatro, ya estás por la mitad del reto. ¿Te importaría compartir cuáles han sido las dos cosas que te han sorprendido más o los dos resultados más bonitos y has tenido hasta ahora? Nunca he dormido bien. Mi sueño siempre ha sido de dos o tres horas. Entonces, en vez de quedarme viendo el techo o televisión, me paraba a trabajar. Entonces, siete horas al día, aproximadamente. Tengo un sueño más reparador. Para decirte, sinceramente, me dejó de importar, aunque la gente me dice sé que qué estoy haciendo porque me veo diferente, yo no lo noto. Vale. ¿Y qué te dice la gente? ¿Qué te encuentran? Como con más claridad. ¿Sí? ¿Qué te dice la gente? Me escuchan. Se entrecorta un poquito, pero cuéntanos. Es distinto. Que me ven distinto. Pero distinta de más... Dicen que me veo distinto, que me veo... Ah, se está cortando. Qué lástima. Más desinflamada. Ah, más desinflamada. Vale, vale, vale. Ok. Desinflamada. Más des... Más desinflamada. Yo siempre he sido una persona que retiene líquido y con el calor mucho más y yo vivo en Panamá con el calor. Entonces... Y casualmente soy elemento agua, ¿no? Casualmente. Este... Entonces esto me ayuda... Que veo con más brillo, con más claridad, me siento más alerta, más despierta. Pero... Si me escuchan... Sí, sí, sí. Ajá. Creo que lo más relevante, Joaquín, es que... Conciencia. He descubierto un montón de cosas en mí. Por ejemplo, antes yo estaba más preocupada por mí que por mantenerme... Perdimos el audio ahí. Del todo. Bueno, no pasa nada. Me gusta... Voy a... Voy a recapitular lo que he oído, que se entrecortaba un poquito, la conexión era un poco débil ahí. Pero he entendido que duerme mucho mejor, que antes no dormía bien, que está más deshinchada, que se preocupa menos y que la gente la ve con otro brillo, con otra energía, con otra alegría. Eso lo he entendido. Entonces, eso es bueno. Nos vamos a anclar sobre eso. y sobre tu pregunta, ahora sí te respondo a tu pregunta, sobre disociar. Primero, quítate esa preocupación de que no vas a tener que disociar toda la vida. Disociar es algo que hacemos ahora como parte de desencallar al UPI. Hay dos formas súper rápidas, hay dos biohacks, dos atajos muy rápidos de desencallar al UPI. Uno es hacer un ayuno bien hecho, un ayuno bien hecho, como Dios manda, largo, etcétera, que no todo el mundo es capaz de hacerlo. Y otro más fácil, que sí es más, la gente es más capaz de hacerlo, por lo menos a corto plazo, que es disociar. Esas son dos formas, los dos atajos, digamos, de lo que se llama en inglés shock the system, darle una colleja al sistema, de zarandearlo un poquito y que se despierte. El sistema metabólico, obviamente estamos hablando. Entonces, la disociación y el ayuno son dos formas de desencallar al metabolismo de forma rápida y fíjate que nuestro sistema lo vamos a hacer ocho semanas o menos, porque de la semana uno a lo mejor no te pido que empieces a disociar y luego cuando lleguemos a cierto punto tampoco hay que ser tan estricto con la disociación. O sea, que quítate ese peso de encima que tienes de voy a tener que estar todavía disociando, no te preocupes ni muchísimo menos. Al revés, disociar, como te digo, lo vamos a usar de una forma muy estratégica cuando tengamos que desencallar el metabolismo. Dicho esto, sí que quiero que empieces a ser consciente de lo que ocurre cuando mezclas y que dentro de lo posible intentes mezclar lo menos posible. ¿Por qué? Gracias a Duncan y a Atkins y a todos estos ya sabemos qué ocurre cuando mezclamos la grasa con el hidrato de carbono. Cuando mezclamos la grasa con el hidrato de carbono el hidrato de carbono no se metaboliza bien y tiende a acumularse y entonces terminamos acumulando más grasa y ese hidrato de carbono no terminamos quemándolo. Pero hay otra cosa que no nos dicen o que por lo menos no entra dentro del discurso de Atkins y el malo son los carbohidratos es lo que ocurre cuando mezclamos las grasas con los azúcares por ejemplo hay un experimento que lo volví a estudiar a lo mejor ya me habéis oído hablar de él pero es un experimento que yo todavía cada vez que lo leo y lo he leído varias veces me sorprende me sorprende y es el experimento de los ratones y el helado el helado que a mí me encanta yo es que soy adicto al helado comería helado desayuno merienda y cena lo comería a todas horas y yo cuando como helado me pasa como los ratones me como el cacharro entero ya me compro cacharritos chiquitines porque si me lo comprase enorme me lo comería todo entonces por fin entendí por qué me ocurre eso a mí y no solo a mí a todos nos ocurre eso y es un problema de mezclar fijaros los ratones y los humanos somos muy similares por eso los experimentos se hacen con ratones pues el experimento perdón el experimento fue el siguiente a un grupo de ratones le dieron de comer azúcar puro una montaña de azúcar solo azúcar ok y los ratones pues cuando tenían hambre comían el azúcar ya se llenaban de azúcar les daba asco lo dejaban al cabo de dos o tres días les volvía a entrar el hambre comían un poquito más de azúcar solo azúcar que asco lo dejaban y la montaña de azúcar les duraba semanas pero semanas les duraba la montaña de azúcar pongamos que el experimento empezó con cinco kilos de azúcar una montaña de cinco kilos de azúcar les duró semanas y comían un poquito lo dejaban lo ignoraban cuando les entraba el hambre comían un poquito más y los cinco kilos duraron un montón de tiempo luego cuando se les acabó el azúcar les pusieron grasa de leche les pusieron la nata la nata de la leche ¿no? a grasita buena de la leche lo mismo una montaña ahí de nata de leche y los ratones hicieron lo mismo pongamos que fue una montaña de cinco kilos de nata de leche para ponerle un poquito de ojos y orejas al experimento y los ratones tenían hambre comían un poquito de nata pero que asco solo nata y lo dejaban y al cabo de dos o tres días les entraba el hambre nuevo comían un poquito de nata lo dejaban total que la montaña de cinco kilos de nata duraba también semanas y semanas bien pues cuando ya se les terminó la nata el experimento continuó simplemente mezclando ni siquiera hicieron helado mezclaron el azúcar con la nata ¿vale? que eso debía estar horrible pero que entendáis que cuando comemos helado el helado que nos encanta es eso es la grasa de la leche con un montón de azúcar y gusto a algo pero básicamente es lo mismo que le dieron a los ratones pues bien cuando mezclaron esos cinco kilos de azúcar con esos cinco kilos de nata lo mezclaron le pusieron allí la montaña de nuevo los ratones lo que ocurrió es que los ratones comieron y comieron y comieron y comieron y comieron y hasta que no se comieron la montaña y no les reventó el hígado y no les reventaron el páncreas y el estómago y se murieron la mitad de ratones los ratones eran incapaces de dejar de comer el mecanismo de la leptina y la grelina del cerebro que dice ya estoy saciado se fue de vacaciones y siguieron comiendo 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 y literalmente luego cuando se murieron les hicieron la autopsia y algunos tenían el hígado reventado el páncreas reventado o sea literalmente comieron hasta reventar literalmente pues bien a nosotros nos ocurre algo similar entonces ese es el peligro de no entender bien lo de la mezclar alimentos y la disociación cuando comemos hidratos de carbono con grasa ya sabemos lo que ocurre los hidratos de carbono no los digerimos bien y ese hidrato de carbono termina convirtiéndose en abdomen en culete en caderas en grasa indeseada cuando mezclamos los azúcares con la nata ocurre lo mismo cuando mezclamos la proteína con los carbohidratos ocurre lo mismo cuando comemos demasiada proteína ocurre lo mismo al mezclar macronutrientes empiezan a ir las cosas mal las hormonas no empiezan a dispararse cuando se tienen que disparar la sensación de saciedad no la tenemos y peor aún en el estómago lo que ocurre es que las enzimas digestivas que se segregan en el estómago para digerir los carbohidratos son tan distintas de las enzimas digestivas que se segregan para digerir la proteína que esas enzimas en el estómago chocan se interfieren las unas con las otras y no digeres bien ni una cosa ni la otra o sea que terminas con esas digestiones pesadas terminas con esos gases terminas con esa sensación de estar hinchado de no haber digerido bien y todo eso se cura disociando lo más que podamos obviamente cuando estemos en el reto vamos a hacer vamos a hacer la disociación lo más estricta posible cuando queramos zarandear al metabolismo vamos a hacer lo más estricto posible pero me gustaría que empecéis a pensar por lo menos a daros cuenta de que el ser humano y todos los animales no están diseñados para comer en plan buffet de Las Vegas de mira todo el marisco que quieras con toda la carne que quieras con buffet libre ¿no? venga y aquí tienes azúcares y aquí postre y aquí café y aquí alcohol y no sé qué no sé cuántos no estamos diseñados para comer así esto es un invento de ricos y de los buffets de los hoteles y de la pulserita y de todo todo libre el ser humano como los animales están diseñados para ir por el campo y cazar y recolectar lo que pillan y a lo mejor en una semana lo único que encontraban era un mamut pues cazaban al mamut y estaban comiendo proteína una semana porque no había nada más y luego no encontrabas nada más y encontrabas unas semillitas o unas raíces y comías verduras una semana y no había proteína o no había carbohidratos y luego nos hicimos ya pasamos ya a ser agrícolas y empezamos a plantar cereales y entonces pues cuando no había nada más que comer se sobrevivía a base de mijo y trigo y maíz y lo que los cereales que había en el granero en invierno en el pasado se comía solo cereales lo que había en el granero del pueblo y comíamos solo cereales pues vale solo comíamos hidratos de carbono el ser humano está diseñado a comer así entonces cuando comemos así el digestivo va de maravilla las digestiones son ligeras el cuerpo lo absorbe todo nada pasa a ser grasa y no tenemos problemas de choque enzimático pero cuando empezamos a mezclar le estamos dando mucho trabajo al estómago significa eso que no podemos sobrevivir cuántos años ya llevamos sobreviviendo así claro que podemos sobrevivir pero fijaros que desde una época hasta aquí y no mucho nos está hablando desde hace poco los países que se dicen en vías de desarrollo y os pongo el caso de China os pongo el caso de Brasil os pongo el caso de países en África no tenemos muchos datos pero seguro que en África está pasando también tenemos muchos datos de China y de Brasil países que hace poco se consideraban del tercer mundo y tenían poco que comer y la gente estaba delgadita los casos de diabetes tipo 2 de diabetes adulta y los casos de obesidad infantil eran del 0% o del 1% nada o sea apenas inexistente y de unos años aquí están teniendo ahora un 30% de diabetes tipo 2 y en Brasil la obesidad infantil ya es una epidemia ya está completamente fuera de control y eso es desde que comen abundantemente comen como la gente rica son problemas de gente rica y son los problemas de mezclar la comida de comer comida basura obviamente de comer en McDonald's y comer beber demasiado Coca-Cola y estas cosas obviamente eso tampoco ayuda pero son problemas de alimentación de ricos de alimentación de países abundantes llamarlo como queráis que generan todos estos problemas entonces la verdad es que tenemos muchos problemas de sobrepeso de diabetes etcétera por cómo estamos comiendo porque estamos comiendo como comían antes los ricos ahora todos comemos como ricos y empezamos a tener enfermedades de rico hipertensión sobrepeso gota diabetes eso antes eran enfermedades de los ricos la gente modesta no tenía esas enfermedades ¿por qué? porque comían disociado comían menos y comían cosas más naturales ahora todos comemos bistec solomillo abogavante langosta y cosas muy muy elaboradas y mezclamos y hacemos una serie de cosas que no le va bien al organismo entonces no hace falta obsesionarse no hace falta volverse loco no hace falta sufrir pero sí que es interesante tener en cuenta que eso es una realidad que tarde o temprano vamos a tener que mirarla a los ojos de nuevo nadie habla de estas cosas todos hablan del coronavirus el coronavirus va a matar a un 1 o 2% de la población la obesidad la diabetes y las enfermedades relacionadas con esto ya están matando a más de la mitad de la población matando porque la gente muere de problemas relacionados directa o indirectamente con la diabetes y la obesidad y nadie habla de esta epidemia es una epidemia que está afectando a más de la mitad de la población si vives en un país desarrollado pero incluso en los países en días de desarrollo os acabo de hablar de Brasil y de China ya están en un 30% o sea que dentro de pocos años estarán como nosotros la mitad de la población o más en Estados Unidos creo que ya es un 80% de personas que tienen o algún tipo de sobrepeso de problemas relacionados con el sobrepeso o diabetes tipo 2 diabetes tipo adulta o prediabéticos un 80% de la población vamos vamos en ese camino entonces eso esto no lo va a salir por la tele por la tele solo se preocupan del coronavirus pues bien yo me preocupo de esto y me preocupo que vosotras entendáis el porqué esto es preocupante y que entendamos todos y que sepamos que comiendo mejor comiendo distinto sin pasar hambre sin dejar de comer lo que te gusta porque no estoy hablando de hacer dieta ni dejar de comer lo que te gusta estoy hablando de educarnos cómo comer un poquito mejor comiendo un poquito mejor y entendiendo por qué lo de asociar es importante entendiendo qué ocurre cuando mezclamos macronutrientes en el estómago entendiendo estas cosas sin obsesionarse sin volverse loco pero teniendo claro qué es lo que sucede podemos sanarnos podemos mejorar y podemos disfrutar de la comida que se trata de eso el sistema del final de las dietas va de disfrutar de la comida que si te gusta el helado yo hace dos días me comí el helado entero no pasa nada no lo voy a repetir hoy pero me di un gustazo y me di un homenaje y ya está y no ocurre absolutamente nada pero estoy consciente de lo que pasa y me lo comí bastante después de haber cenado y no lo mezclé con nada más disocié y me di un gustazo pero disociado no me lo comí justo después de cenar me di tiempo a digerir bien a lo que había cenado y luego me comí el helado entero y no pasa nada y no lo voy a hacer hasta yo qué sé dentro de dos semanas o tres o cuando me dé la gana otra vez porque no me obsesiono pero sí que entiendo el problema o el peligro de hacerlo cada día y hacerlo de forma inconsciente la alimentación consciente significa eso ser consciente de lo que estás haciendo darte el gusto disfrutarlo mientras lo estás haciendo no tener después ningún tema de sentirte mal o sentirte culpable ni culpabilidad ni vergüenza pero entender por qué hacemos lo que hacemos eso es alimentación consciente y de eso se trata el sistema del final de las dietas no de obsesionarse con nada más ok bien espero que te haya gustado la clase de hoy recuerda si quieres una copia gratis de mi libro elfinantelasietas.com ¿por qué te digo esto? porque se me están acabando los ejemplares estoy regalando el libro porque los conseguí a un precio muy baratito a un precio de descuento al publicar el libro el editor me dejó X ejemplares unas cuantas cajas que tengo ahí en mi garaje a un precio de descuento pero eso lo puedo regalar y solo te pido que me ayudes con los gastos de envío pero se me están terminando ya y te lo digo aparte de que se me están terminando para que no te quedes sin porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho están muy bien pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase vas a absorber mucho más vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta compartir contigo así que ve alfinaldelasietas.com llévate una copia de mi libro y aprovecha muchísimo más estas clases si no lo has hecho todavía te voy a recomendar que te suscribas al canal y no solo que te suscribas sino que actives las notificaciones por dos motivos muy importantes activa las notificaciones porque estas clases salen más a menudo de lo perdón de lo habitual antes salían una vez por semana ahora salen más a menudo de una vez por semana así que si activas las notificaciones cuando saquemos contenido nuevo cuando salga un episodio nuevo no te lo pierdes y segundo porque a partir de ahora salimos en directo en vivo y en directo aleatoriamente diferentes días de la semana y para que no te lo pierdas para que no te pierdas cuando estemos en directo si activas las notificaciones la próxima vez que estemos en directo te saldrá una notita Joaquín Améria está en directo y podrás conectarte en directo y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos así que por esos motivos y muchos más primero suscríbete y luego activa las notificaciones también si me quieres ayudar a que el algoritmo de Facebook me ponga un poquito más arriba y más gente pueda encontrar este episodio dos cosas primero compártelo tú directamente comparte el enlace con alguien que sepas que le puede ayudar y que le puede transformar la vida y segundo déjame comentarios al dejarme comentarios eso nos sube nos premia en el algoritmo así que interactúa déjame comentarios o directamente copia y pega el enlace a alguien que sepas que le puede ayudar ya está no hace falta que te compres ningún libro mío este es gratis no te lo compras tú o que te compres ningún curso simplemente si te gusta el contenido me puedes ayudar comentando compartiendo y dejándonos estrellitas si estás escuchando esto pues dejarnos buenas buena nota dejarnos estrellitas likes buena nota eso también hace que el algoritmo suba y más gente pueda encontrar este contenido de calidad que no se encuentra en ningún otro sitio lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio no lo vas a oír en la televisión en los medios en el periódico los medios tradicionales de comunicación no cubren este tipo de información por motivos obvios así que yo creo que nuestra misión y te incluyo a ti también para ayudar a la humanidad es compartir este tipo de mensaje positivo de esperanza y contra más gente le llegue pues mejor entonces si estás de acuerdo con lo que acabo de decir compártelo déjanos estrellitas ponle al like déjanos comentarios y suscríbete ya está no te pido nada más es un placer estar aquí contigo compartiendo cada semana ahora ya más a menudo de una vez por semana y nos vemos en el próximo episodio te hablo Joaquín Almería es un gustazo el chiste de contigo te tiene un montón hasta pronto y nos vemos en el próximo episodio